bienvenido a este nuevo canal tuyo a cadenas donde resolvemos problemas problemas de electrónica vale aquí a mis espaldas tengo un circuito que está pidiendo a gritos que lo resolvamos me dicen que lleva ahí un tiempo así en ese estado por lo tanto sabemos que estos dos condensadores electrolíticos que están con una tensión una capacidad de 300 microfaradios y 400 y 600 microfaradios ambos de 16 voltios están esperando una oportunidad para cargarse están van a estar descargados naturalmente y me dicen que determine cómo van a evolucionar cómo van a evolucionar esas dos tensiones subes uno y subidos así como la corriente que circulan por ambos condensadores que están en serie al cerrar este interruptor y al cabo de un tiempo ese interruptor se vuelve a abrir y que va a ocurrir también con esas tensiones y esa intensidad bien como siempre al cerrar este interruptor acá lo que hacemos que es sacar una foto en t igual a cero vale y en t igual a cero qué es lo que vamos a tener en ese instante como los condensadores están descargados por lo que vamos a tener son una tensión de cero entonces representamos esos condensadores como un conductor vale están descargados vamos a llamar a este c1 y a a este c2 bien por lo tanto vamos a calcular los valores iniciales ya sabemos que las tensiones son cero pero qué va a ocurrir con la intensidad la intensidad que circula por ahí la intensidad por esta resistencia ya sabes que la intensidad es cero porque porque está cortocircuitada toda la corriente que viene por aquí va a ir por el conductor no va a ir por la resistencia la corriente es muy inteligente va siempre por donde menos le cuesta vale aquí como no le cuesta nada porque no hay resistencia todo habrá y bien de una manera más aquí la tensión es cero por lo tanto no va a haber corriente es cero porque en extremos de un conductor ideal pues la tensión es cero no hay resistencia bien con lo tanto la corriente instante inicial va a ser la misma que por esta resistencia que tensión tengo aquí todas 12 voltios vale aquí no tengo nada todo hay 12 partido por 3 cas por tanto voltios partido por cas miliamperios bien pues ya sabemos qué ese valor inicial de la corriente y la tensión lo mismo en las tensiones de esos dos condensadores son 0 8 bien vamos a calcular los valores finales a los que tiende esos condensadores y esa corriente entonces al cabo de un montón de tiempo vamos a llamarle infinito qué foto tendríamos bien pues esos condensadores ya estarían cargados no entonces un condensador cargados en corriente continua se comporta como un circuito ha abierto como un circuito ha abierto para la intensidad sí para la intensidad pues cuidadín entonces la corriente final va a ser cero bien pero cuánto va a ser esta tensión v sub 1 y cuánto va a ser esta tensión v sub 2 vale bueno pues aquí tendríamos que saber cuánto es esta tensión cuánto va a valer esta tensión fíjate que aquí tenemos 12 voltios 3 cas y 9 cas y estos dos resistores están en serie por lo tanto para calcular esta tensión que voy a llamar no me voy a complicar la vida para calcular la tensión v aplicó divisores de tensión como ya viste vale entonces tensión que se va a repartir 12 y se va a repartir directamente proporcionar el valor de la resistencia 9 casa arriba 9 cas más 3 casa abajo vale casi casa abajo y arriba se van y lo que tendríamos serían 9 voltios sí entonces al cabo de un tiempo muy grande la tensión que tendríamos ahí en extremos de esos dos condensadores en serie van a ser de 9 voltios por lo tanto la tensión que se va a repartir en esos condensadores es 9 voltios pero bien como se reparte la tensión en los condensadores bien se reparte inversamente proporcional a sus capacidades lo mismo que los resistores en paralelo la corriente se reparte inversamente proporcional al valor de la resistencia bueno pues aquí en los condensadores es lo mismo pero al revés jugando con tensión corriente jugando con serie paralelo vale entonces tensión que se va a repartir 9 inversamente proporcional al valor de la capacidad por lo tanto si estamos calculando la tensión el condensador 1 arriba ponemos c2 vale y abajo de c1 y la hice 2 la suma de esos dos bien pues 9 condensador c2 son 600 partido de 600 más 300 y estos son 9 y estos son perdón 6 voltios vale 6 voltios que va a tener el condensador 1 y el condensador 2 pues por diferencia la tensión el condensador 2 será la total 9 que hemos calculado menos 6 es decir 3 voltios vale entonces ya sabemos los valores iniciales y los valores finales y lo único que tengo que calcular es la constante de tiempo de este circuito la constante de tiempo ya sabes que es el producto de r por c que r y que c la r que ve esos dos condensadores que están en serie y la c la capacidad equivalente bueno pues nada la capacidad equivalente la capacidad equivalente es como están en serie sería lo mismo que las resistencias en paralelo producto partido por la suma acuérdate 300 por 600 partido de 300 más 600 y estos son 200 microfaradios y la resistencia que ve ese condensador equivalente eliminando la fuente independiente voy a poner por aquí el circuito titi titi pues qué ocurre que desde el punto de vista de estos dos terminales a y b si cojo esto y luego veo que esas dos resistencias están en paralelo por lo tanto 3 en paralelo con 9 producto partido por la suma son 2 casa bien pues nada producto 2 por 10 a la 3 por 200 microfaradios que son 200 por 10 a la menos 6 y son 2 por 2 4 4 4 110 a la 3 milisegundos o sea 0 4 segundos vale sí bien por lo tanto al cabo de 5 tau se alcanzaría el régimen permanente es decir los condensadores ya se habrán cargado a su tensión final que serían los 6 y los 3 voltios respectivamente 5 tau pues serán 2 segundos vale bien como dibujamos eso bueno pues nada vamos a hacer una gráfica y representamos v sub 1 que inicialmente es 0 y finalmente son 6 voltios por nada 0 y 6 voltios este es el tiempo de 2 segundos el condensador 2 lo mismo 0 y 3 voltios por nada 3 voltios 2 y la corriente la corriente la corriente pues era la corriente inicial de 4 miliamperios 4 miliamperios y una corriente final de cero bien evolución exponencial vale eso está así y me dicen que al cabo de 5 segundos se abre interruptor caja es decir se cerró el instructor 5 segundos vale entonces al cabo de esos 5 segundos al cabo de esos 5 segundos que es lo que va a ocurrir es lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir es que abrimos aquí y resulta ser que este condensador se cargó como ya te dije este a 6 voltios y este a 3 voltios vale recuerda donde menos capacidad y más tensión acumula donde menos donde más capacidad menos tensión acumula porque al final la carga c por v tiene que ser la misma para que almacena este la carga almacena este tiene que ser la misma porque la intensidad es la misma vale bien entonces ahora al abrir aquí tengo este circuito únicamente vale que va a ocurrir que si saco la foto entre igual a cero este condensador este condensador es como si fuese una pila este otro como si fuera una pila de 3 voltios de 6 voltios y aquí tendríamos la resistencia de 9 más vale la intensidad sigo dibujando el sentido así pero esa intensidad ahora entre igual a cero cuánto va a valer muy sencillo fíjate la polaridad de esta tensión cuál es el positivo lo tengo aquí el negativo lo tengo aquí la corriente como como estoy indicando que circula así uf uf no 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 la corriente siempre tiene que entrar por el terminal positivo en una resistencia por lo tanto esta corriente va a ser negativa va a circular así y fíjate que cuando los condensadores se cargan la corriente entra por el terminal positivo y cuando se descargan la corriente sale del terminal positivo porque está funcionando como una fuente los generadores el condensador se comporta como generador vale y por lo tanto está cediendo energía y por lo tanto la corriente sale por el terminal positivo sí así pues la corriente será menos la tensión que tengo aquí que es estas dos se suman están en serie 6 más 3 partido de 9 cas es menos un miliamperio vale las tensiones de los condensadores ya la sabemos que es 6 voltios y este 3 voltios y los valores finales no me hace falta calcularlos porque ya sabemos que como no hay ninguna fuente van a ser todos 0 vale lo único que necesito saber es el tao con qué rapidez se descargan esos dos condensadores el tao en este caso será la r en este caso va a ser una r diferente la llamo de reprima la c equivalente la misma 200 microfaradios y la r en este caso serían de 9 cas 9 por 10 a la 3 por 200 micros que es la capacidad equivalente que ya habíamos calculado vale por 218 el tao son 1800 milisegundos o 1,8 segundos por lo tanto al cabo de 5 tao 5 por 8 40 en 9 segundos al cabo de 9 segundos podemos decir que los condensadores se habrán descargado vale y cómo evoluciona esto pues muy sencillo aquí metería un pico de menos un miliamperio vale y al cabo de 99 y 5 14 14 por ahí pues se descargarán bueno vamos a dibujar un poquitín más así y haríamos así y haríamos así así de sencillo resulta para aplicar en un circuito con condensadores en corriente continua y disfrutar de la resolución del circuito como yo estoy disfrutando transmitiendo en mi poco conocimiento que tengo a vosotros un saludo y nos vemos en el próximo ejercicio chao bueno gracias por tu atención hasta el final del vídeo te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido espero que te haya gustado si es así por favor dale al me gusta pulgar arriba y si quieres que siga con el curso suscríbete a mi canal a cadenas y no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo también te agradecería enormemente que compartas mis vídeos en tus redes sociales tu canal de youtube o tu blog con ello me ayudarás a que puedas seguir con el curso gracias hasta luego